¡Bombón! Si queremos llegar a la Feria de Ciencias a tiempo, tenemos que irnos ya. ¡Pero aún no he terminado mi proyecto! ¡Tendremos que usar el Plan B! ¡Ay! ¡Está bien, profesor! ¡Estoy lista, lista, lista! Escuchen, bellota y burbuja. Bombón y yo iremos a Ciudadilla para la Feria de Ciencias y regresaremos en la noche. Ustedes dos se quedarán solas. ¡Sí, profesor! Bueno, diviértanse. ¡Lo haremos! ¡Sean buenas! ¡Lo seremos! Y lo más importante, nunca se separen. ¡Lo estaremos! ¡Feria de Ciencias, aquí vamos! ¡Esto será grandioso! ¿Qué quieres hacer primero, bellota? ¿Leerle a Octi? ¿Tomar el té con Octi? ¿Hacer una coreografía de baile con Octi? ¡Burbuja! Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo, personalmente, tengo planes más grandes para hoy, que culminarán cuando compre esto. La edición número cien de la historieta La Crúa Espacial, totalmente nueva y limitada, que hoy sale a la venta. Genial, iremos juntas. No, no hay forma en que deje que tú toques a mi bebé. ¿Por qué? ¡La arruinarías! Tus manos siempre están pegajosas. ¡Claro que no! ¡Mírate! ¡Estás comiendo un dulce justo ahora! Pero es muy rico y se estira. Punto aclarado. ¡Ahí te ves! Pero, bellota, el profesor dijo que tenemos que estar juntas. Libre como el viento. ¡Hola, bellota! ¡Hola, bellota! ¡Demo perderla! ¡Hola, bellota! ¡Jamás me encontrará aquí! ¡Hola, bellota! ¡Hola, bellota! ¡Bellota! ¡Bellota! ¡Sí! ¡La perdí! ¡Es hora de ir por esa edición limitada! Historietas y tarjetas de saltadillas. ¡La tengo! ¡La última copia! ¡En su cara! ¡Ustedes que no son yo! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Dulce victoria! Ahorré todo un año para tener a este bebé. ¡La grúa espacial! ¡Valió cada centavo! ¡Guau! ¿Puedo verla? ¡Guau! ¡Sí que está de lujo! ¡Burruja! ¡No! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mis manos pegajosas! ¡Lo lamento! ¡Ten! ¡Ups! ¡Yo la arreglo! ¡Yo puedo hacerlo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Tengo que ir a casa a repararla! ¡No, Bellota! ¡Espera! ¡Puedo ayudar! ¡Tiene que haber cinta o pegamento en alguna parte! ¡Bellota! ¡Ya te dije que lo siento, Bellota! ¡Puedo ayudar! ¿Cómo que no hay nada de cinta o pegamento en esta casa? ¡Laboratorio! Vamos, profesor. No me defraude ahora. Yo puedo ayudarte a encontrarlo. ¡No! ¡No te acerques! ¡Hablo en serio! ¡Pero puedo ayudar! ¡No! ¡No! ¡Fuélsala! ¡Oh! ¡Déjame ayudar! ¡Bien hecho, Burbuja! ¡Ahora el... ¿Burbuja? ¿En dónde estás? ¡Estoy aquí, Bellota! ¿Ah? ¡Ah! ¡Tengo una cola! Estoy decepcionada porque no logré que funcionara a tiempo mi tónico mezclador de ADN. ¡Pudo ser impresionante! Será para el próximo año, Bonbon. Además, te queda todavía el plan B. ¿Y qué podría ser más impresionante que este volcán con bicarbonato? ¡Bellota! ¡Por aquí! ¡Bellota! ¡Mírame! ¡Ya deja de molestarme! ¡Burbuja! ¿Por qué no te asusta esto? Porque ahora no podremos separarnos. ¡Mira! ¡Puedes tirarme! Creo que el caramelo se mezcló con nosotras. ¡Oh! Este es el peor día de mi vida. ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¡Mojojo volvió a hacerte las suyas! ¡Anda! ¡No! 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 ¡No!